¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Wow! Ha empezado muy fuerte para pocas ganas que hace ¡Ay, qué domingo! A ver... a ver que toce más o menos en su sitio voy a quitar esto un poquito de aquí y... vale... eh... esto podría mirarlo aquí vale ya me salió por si acaso con... con sellar... venga entonces a ver... eh... esto está funcionando... no... venga igual... igual... igual sí que está funcionando los números salen diferentes pero me da igual... eh... venga... pues... entonces... eh... ¿cómo vemos esto? esto... esto lo voy a dejar aquí... eh... voy a empezar directamente con la cámara, ¿no? ah... pues... al turrón, ¿no? o yo que sé... a ver... esto... esto no... no está funcionando mucho... o sí que está funcionando... eh... buenos días, eh... bueno... pues si funciona funciona... y si no funciona... pues ya... ya lo vamos viendo... eh... o sea... iba a hacer un calor... tremendísimo... e intentaré... eeeeh... ir al turrón... y... y que no se nos alargue... yo me he duchado hace medio segundo... y estoy ahí como... bueno... tenía que haber hecho... el estrimiento de la ducha, ¿no? en plan... eh... cortina de ducha con dos agujeros para sacar las manos... y... y tal cual... y el agua... el agua cayendo todo el rato... por supuesto... a ver... eh... pues... hemos estado viendo... un poco como funciona... ya sabía... como funciona HTML... como funciona CSS... hemos visto... eh... el modelo de caja... hemos visto el... el... el display... eh... el posicionamiento... Flash Grid... hemos visto un poco preprocesadores... o sea... todo esto va... eh... como ir viendo... pequeñas bases para... para luego empezar a hacer ejercicio y... y aplicarlo todo... en vez de decir... vamos a ver las propiedades que hay de CSS... o vamos a ver... no, no... vamos a dejarnos como un entorno funcionando... y cuando ya lo tenemos... pues... pues vamos tirando... ya lo vamos... y ya lo vamos... eh... mejorando y aplicando sobre la marcha... entonces... hoy vamos a ver... eh... nuestro editor... el editor... eh... si hay... 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 hay maquetadores o... que... 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 o sea... que sí que lo he visto... venga... pero eso eso es que eso es contrario es el contrario a ideal totalmente contrario ideal y lo lo que lo que tiene más sentido es tener algo más o menos de apoyo y no sufrir inútilmente entonces lo que vamos a ver lo vamos a ver con el visual studio code pero aplicable al resto de de editores de código porque más o menos con su más y con su menos tienen más o menos las mismas cosas entonces lo he definido como en estos bloques primero vamos a dar un repaso a la interfaz pues porque muchas veces hay esa cosa que es muy tonta que no la sabes porque no tienes por qué saberla porque nadie te lo ha dicho y es una tontería y te ayuda un montón tener todo más o menos localizado luego tengo un bloque que lo he llamado prácticas pero lo iba a llamar buenas prácticas pero son cosas que me gustan a mí no entonces buenas prácticas no es que es más corto prácticas que cosas que me funcionan y me parecen correctas que son muy largos y entonces vamos a ver pues cómo abrir proyectos qué pasa con la terminal el autocompletado las tareas automáticas las extensiones pues son cosas que veo que pues que hay gente en otro equipo compañeros pues las tienen puestas y de vez en cuando dan un sustillo y qué necesidad qué necesidad hay he hecho una lista de extensiones con las que no puedo vivir o sea así con las que no sin las que no puedo vivir claro claro y la he agrupado más o menos en estos en estos tres bloques no para lanzar un servidor que me ayude con el linter para para no escribir como como si viniera de 30 años en el desierto y ayudas visuales pues para cosas diferentes y luego vamos a ver qué pasa cuando tenemos un equipo y cada uno de su padre y de su madre ahí es que yo tengo el lito configurado de tal manera es que yo no sé configurarlo bueno pues hay una manera de tener un archivito de configuración que te da igual hasta cierto punto qué editor tenga donde esté la criatura todos van a tener el mismo la misma configuración básica y ya está no es tampoco tampoco un locurón y luego si queda tiempo pues vemos por qué hay que usar tal y no sé un hijo de mil llenas con tus compañeros pues vamos a empezar viendo vamos a empezar viendo el editor esto es el navegador hoy creo que qué poco eso me da igual a lo mejor para ver para ver las primeras cosas que se me acaban que se me acaban de olvidar todas vale vamos a ver dónde está más o menos cada cosa y y qué hace y la que tenemos y luego y luego seguimos vale pues aquí está el editor ya lo tengo con un archivo de markdown podría tenerlo con cualquier otra cosa aquí tenemos la barra de la barra de actividad que es esta de aquí de del lateral donde vamos a tener una serie de bueno hay estos tres primeros iconos que son como secciones súper fundamentales y luego pues dependiendo de las extensiones que tengamos pues irán añadiendo más o menos cosas ahora ahora vemos ahora vemos que tal aquí las principales lo principal son estos son estos tres primeros en el primero vamos a tener nuestra nuestra nuestro proyecto abierto todos los archivos que tengamos los archivos que tenemos abiertos en en pezañica aquí vamos a tener una estructura del 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 archivo y lo otro me da y lo otro ahora mismo me da igual pero esto es bastante importante si aquí yo tengo dos secciones tengo título principal un título secundario y aquí otro título secundario pero aquí tengo como una especie de esquemilla si si quiero buscarlo pues tampoco tengo que sufrir si tuviese otro tipo de si tuviese otro tipo de archivo bueno eso por ejemplo un archivo de html vamos a ponerle el idioma va a ser html y vamos a abrir vamos a poner pues yo que sé un header un main y un footer pues toda nuestra estructura la seguimos teniendo la seguimos teniendo aquí un chivatico eso muchas veces está guay está guay tenerlo si hemos puesto una clase como como debería ser bueno aparece no aparece aquí no sé si esto hace si igual puede filtrar o ordenar perfecto pero que esta cosa está guay no hay que usarla pero muchas veces está esto plegado y y nadie nos paramos a ver qué es lo que tiene pues tiene eso vale este es el buscador y busca en todo nuestro proyecto luego veremos como deberíamos como 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 creo que deberíamos abrir los proyectos pero bueno esto busca en todo nuestro proyecto si quiero buscar no sé pues quiero quiero ver donde aparece el listado pues me dice que no aparece en ningún sitio se está buscando en en nuestro en nuestro documento no puedo buscar lista entonces me va diciendo en qué sitio aparece o puedo decirle que sólo mayúscula y minúscula o sólo palabras completas tengo tengo varias formas o puedo hacer incluso reemplazos masivos entonces esto es súper útil lo de los reemplazos masivos con mucho cuidado todo lo que sea masivo y automático con un cuidado extremo pero si quiero buscar si quiero buscar algo en mi proyecto lo busco lo busco aquí y esto si nuestro proyecto tiene un tiene un control de versiones esto lo va a detectar y nos va a decir las cosas que hemos cambiado pues por ejemplo aquí hemos creado un archivo nuevo entonces no había nada y ahora está todo no en plan en plan creación sí si si hubiésemos hecho otro cambio si hubiésemos hecho o si hubiésemos hecho un cómic pues esto iría buscando los cambios vamos a verlo vamos a verlo vamos a abrir el proyecto entero porque ya aquí tengo sólo la carpeta de hoy entonces me voy a ir a aquí voy a abrir este no 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 quiero no quiero los cambios vale aquí tengo aquí tengo mi mi proyecto entero la carpeta en la que estaba es esta que está puesta está puesto un verdecillo los colores los colores son son importantes el el amarillo porque está es porque está abierto creo sí y el si lo cierro pues pues perdemos el ese amarillo tamónico el verde porque un archivo nuevo este un archivo nuevo si yo cambiase un un archivo voy a cambiar este por ejemplo y voy a poner aquí es automáticamente como esto está todo metido en un repo tengo aquí la la carpeta punto g pues me dice oye mira aquí hay aquí hay dos cambios si me voy y hago clic veo el cambio que he hecho si esto no fuese si no tuviese un un repo pues no sería pero pero ojo que tenemos que que esto está eso es muy útil y eso lo sabe todo el mundo bueno yo lo digo que es gratis cuando empieza a cobrar por esto pues ya me decís es una tontería o eso no es una tontería otra cosa que bueno es aquí donde están las extensiones instaladas las extensiones el buscador de extensiones para instalarse más cosas se me da me da un poco igual y a partir de aquí todos estos iconos son cosas que no hemos oído son cosas que no hemos oído instalando otro otro elemento elemento importante que hay que tener en cuenta es la barra de status está aquí abajo del todo aquí hay millones de iconos con millones de cosas si al final son información de también de las extensiones que no que no hemos que no hemos instalado o de rollos que vienen propios de pues aquí tenemos si estamos en un repo aquí te dice la rama y es verdad que se pueden hacer varias cosas más de hacerlo por comando pero me da igual no tengo ni idea de lo que es esto es de un plugin que me he instalado que no que no sé por qué lo tengo aquí podemos lanzar un servidor esto al final son son información de tu documento información de los plugins que haya instalado si hay algo que no te interesa tener pues no sé no tengo muy claro por qué pues le puedes dar al botón derecho y le puedes activar o desactivar es que no quiero tener toda esta información pues a mí lo de pretier me da igual pues lo quito y ha desaparecido o el flow este no sé ni lo que no sé lo que es ni me importa pues lo busco y si lo encuentro me lo como he dicho si lo encuentro no lo encuentro vale hay algunos que podemos quitar y otros que no pero aquí nos dice dónde está el cursor el tipo de tabuladores que tenemos el tamaño la codificación el tipo de retorno de carro el tipo de documento diversas cosas pero toda esa información está ahí está guay echarle un ojo y si te gusta Visual Studio Code creo que aquí les puedes decir si te parece bien o te parece mal si otro otra herramienta que tenemos como como súper importante es el panel de comandos este el panel de comandos tiene su su atajo o se puede abrir desde aquí la paleta de comandos bueno panel paleta estas son casi las mismas letras vale esto se puede utilizar de varias maneras dependiendo del símbolo que tenga aquí al principio si tengo un corchángulo que esto se llama corchángulo lo que voy a ejecutar acciones pues ya sean propias de ya sean propias de ya sean propias de del editor ya sean ya sean de de Bluein que no hayamos instalado pues no sé tengo una lista de cosas en caso no lo que tengo una lista de cosas y casi todas empiezan por la misma letra y quiero ordenarla pues me la ordena esto es una opción pero no es la única si en vez de poner el corchángulo no pongo nada lo que busco es archivos de mi proyecto si tengo siete proyectos abiertos pues buscaré archivos de siete cosas eso lo vamos a ver después aquí tengo un archivo tengo uno pero podría tener varios dentro del proyecto que tenga esto me busca los archivos que sean pues busco no lo sé busco un main.css pues aquí me dice todos los main todos los main los que se ajustan regular y y al principio los que se ajustan los que se ajustan mejor en la carpeta donde está porque muchas veces igual pues vamos a tener pues mucho index.html para que veamos si en vez de tener un espacio un corchángulo lo que tengo son dos puntos voy al a la línea correcta tengo un problema en la línea 30 pues ya estamos en la línea 30 no había problema pero pero esta es un poco la idea y si le ponemos un arroba igual que habíamos visto el outline es el esquemilla pues hace hace un poco lo mismo puedo ir buscando el elemento que que sea elementos y javascript funciones entiendo que si es css pues pues serán serán selectores aquí tengo una aquí tengo una lista de la estructura de mi archivo y la puedo y la puedo ir buscando a ver si me he dejado a ver si me he dejado algo mal no el sidebar el sidebar es el sidebar es este esto ahora ahora se puede poner creo que al otro lado o o esta se puede poner se puede poner al otro lado no me acuerdo no me acuerdo muy bien como va pero pero el sidebar es este y eso es más o menos un poco la una primera una primera vista de del proyecto cuanto más archivos tenemos abiertos más van apareciendo en code en code por lo menos cuando yo hago clic en un archivo me lo muestra pero no está abierto de verdad lo vemos por el color en el amarillico este o naranjilla amarillo regulero dice lo que está abierto y lo que no cuando está en cursiva es que no está abierto solo nos lo está enseñando si yo ahora pincho en otro sitio el archivo desaparece si hago doble clic en el nombre doble clic fuera o doble clic en el documento o doble clic aquí ya se mueve la cursiva ya no ya funciona como como un tiraque vale nuestro editor el que tengamos pues hará más o menos cosas tomarnos nuestro tiempo para para aprenderla luego nos va luego nos va a ayudar no hace falta aprenderlas todas el mismo día igual es ir viendo cosillas y quedarnos con dos o tres que nos interesen y poco a poco nos va nos va pues nos va ya irá ya irá como haciendo callo y no irá ayudando no saber cosas no saber estas cosas hace que muchas veces pues nos perdamos que no tengamos muy claro que acaba de pasar oye he cambiado un archivo sin querer y no sé qué ha pasado pues mira cuando eso generalmente lo harán casi todos cuando tengo un archivo modificado y no está guardado tiene un puntico si estoy haciendo algo y no funciona hay bastantes posibilidades de que no hayamos guardado pues nos vamos al editor lo miramos y a ver qué y a ver qué ha pasado ahora guardado ya no hay ya no hay puntico a ver qué más cosas tengo por aquí vale 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 eh salvo que me si salvo que hay alguna pregunta o o alguien diga algo hoy voy voy a seguir que esto no es tanto pues que no es tanto una super explicación sino sino sitio donde mirar mañana utilizo otro editor pues a lo mejor las cosas que estamos viendo que estoy enseñando hoy pues no están en el mismo sitio pero seguramente estén por ahí pues las busco a ver y tampoco esto hay que aprendérselo eh que está guay que está guay echarle un ojo y y muchas veces con las prisas de los trabajos de ay es que tiene que estar para mañana todos los días pues no nos da tiempo a a sentarnos un ratito con nuestro editor a ver a ver qué hace a ver qué hace la criatura a ver hay algo que nos pueda ayudar algo que no que no nos puede ayudar vale idealmente uy idealmente si hubiese si hubiese justicia en el mundo yo soy partidario de tener solo un proyecto abierto a la vez hay varias formas de abrir el proyecto o sea la más fácil es te vas a abrir busca el proyecto que que te mole pues mira yo voy a trabajar en este proyecto pero solo en esta parte del proyecto pues solo eso solo eso y todas las todas las búsquedas que haga todas las cosas que tengo aquí son la parte que estoy en la que estoy trabajando necesito necesito estar copiando de un proyecto a otro me abro mi ventana nueva y aquí me abro mi otro proyecto y aquí abro pues no lo sé este me da igual me pongo uno al lado del otro si tengo si tengo espacio suficiente si no lo tengo voy cambiando depende pero es mucha mejor idea a mi me da muchísimo mejor resultado a tener las cosas separadas yo desde aquí si necesito copiar un archivo de un sitio a otro lo selecciono lo voy a copiar vengo a donde quiera le voy a pegar y se pega o o o lo que sea pero pero vamos que que en vez de tener un mogollón de proyectos abiertos ay pues voy a añadir cuatro o cinco carpetas mejor tener una luego de repente mañana hago un reemplazo masivo y me voy a reír soberanamente busco un archivo y a lo mejor no quiero no tengo los resultados que espero esto es más rollo pero es mucho más seguro y no tampoco hace falta tampoco hace falta correr luego está por ejemplo el tema de la terminal es mega cómodo uy es mega cómodo tener la terminal la terminal la terminal integrada este no es es aquí bueno siempre que siempre que la abro le diga la tecla que no es la terminal la podemos abrir desde desde el menú o podemos abrirla la terminal está muy guay ahora es muy normal ahora que estemos tirando con ah pues tienes que entrar en la carpeta tal y ejecutar un npm start y no deba arrancar esto y por aquí tenemos que ejecutar el proxy de no se que y no se cuanto a si tiene un si tiene un ordenador sueltecico pues te va a dar un poco igual oye mira tengo dos terminales corriendo cosas a la vez vale muchas veces en el trabajo no nos dan un ordenador que vaya sueltecico sueltecico es la realidad es lo que hay muchas veces nos dan sobras muchas veces nos dan algo que se han gastado un mínimo bueno que voy a contar que no sepan pues tenerla tener cosas corriendo aquí en esta terminal hace que vuestro editor vaya ahí peor así no pasa nada a lo mejor en el esquema de las cosas el ordenador no va mejor pero luego vamos a estar escribiendo mucho tiempo en el editor y va a ir regulero pues yo tengo la terminal fuera y aquí voy ejecutando lo que vaya necesitando si a veces lo tengo aquí abierto pues hago un commit o miro alguna cosa o yo que sé pero generalmente no tengo un proceso todo el rato corriendo en la terminal integrada de code porque luego pues porque luego code va a su ritmo luego de repente tienes que hacer más tarea y a la criatura pues le cuesta no no tiene no tiene más si si podéis tenerlo en una terminal aparte muchísimo muchísimo mejor vale luego tengo luego tengo dos temas que son como complicados que son el autocompletar y y y las cosas y las cosas automáticas a ver bueno para eso para eso no para eso no necesito ni el editor a ver el tener son cosas muy tontas pero muchas veces tenemos que que los documentos se nos guarden cada pocos segundos y se guarden automáticamente que el documento se formatee con el pretier o con el lo que sea automáticamente y si todo se reajuste no es que eso no es que eso sea mala idea pero cuando de repente tiene tareas automáticas que se ejecutan cuando mientras estás trabajando hay que tener en cuenta que el código que tú estás escribiendo se está modificando de una manera o de otra el formateador el pretier lo que sea funciona generalmente bien y casi todas estas cosas funcionan generalmente bien hasta que no hay un día que de repente hay algo que lo ha cerrado mal te lo formatea y está peor cerrado o no lo ha escrito del todo bien y hace un raro y yo soy más partidario de está muy guay yo formateo cuando quiero guardo cuando quiero a lo mejor sí que es verdad que que la gente como yo que ya somos un poco viejos estamos acostumbrados a ir guardando cada poquito tiempo la diferencia entre guardar yo cada poquito tiempo y que y que el programa guarde cada poquito tiempo es que yo guardo cuando yo quiero a veces me puedo equivocar y hay algo que guardo que no que no o se me olvida guardar por supuesto pero en general prefiero que nadie toque el código que estoy escribiendo a veces estás escribiendo algo y se te reformatea o se te recoloca lo que sea prefiero saber lo que estoy haciendo trabajar como creo que tengo que trabajar y luego después ya lo ajustamos eso lo hago por ejemplo mucho con el con el css a mí me gusta tener el css ordenado alfabéticamente porque me cuesta poquísimo poquísimo encontrar las cosas si hay algo repetido lo veo lo veo al instante porque son dos líneas muy bueno pero yo quiero escribir el css cuando yo escribo el css soy súper desordenado hay cosas que la escribo de cierta manera me acostumbro a hacerlo y la hago así y mientras estoy probando mientras estoy haciendo no quiero que nadie me toque porque si alguien me está tocando eso todo el rato me voy a perder va a haber algo que no voy a tener en cuenta voy a ir a mirarlo en el navegador no va a ser el resultado que espero y me va a llevar mogollón de tiempo y ese algo que me está ayudando y está resolviéndome la vida todo el rato pues a lo mejor juega en mi contra yo prefiero saber lo que estoy haciendo y cuando ya lo tengo hecho entonces le paso el linter le paso el linter si tiene ajuste automático si solo es que me lo marque que me lo vaya marcando pero prefiero guardar yo prefiero formatearlo yo prefiero decirle yo cuando quiero que me formatees que me formatees todo este cacho que me formatees todo el documento que me lo guarde ahora que me lo guarde después oye que estos errores que me encuentra y me cambia automáticamente casi prefiero casi prefiero pegarme yo con ellos y yo decirte cuando quiero que me lo que me los cambie esto es forma de mi forma mi forma de verlo porque porque generalmente me ha me ha molestado más que que ha ayudado yo lo dejo lo dejo lo dejo ahí dicho otro está el autocompletar pues a ver el autocompletar parece una idea estupenda puede ser yo me vengo y digo me da igual yo empiezo a escribir y el autocompletar tiene ahí un montón de ayudas y bueno en code en concreto hay ventanas desplegables todo el tiempo como gollón de información esto parece que te ayuda pero en mi experiencia vas totalmente en contra de de cosas tan básicas como como ser ágil escribiendo o tener soltura y aprendértelo nadie tiene que aprenderse todo esto de memoria pero las cosas que van manejando pues van quedando un poco solas van haciendo callo el autocompletar hace que todo eso no haga callo muchas veces pensamos que somos muy lentos y autocompletar pues nos da esa sensación de que rápido lo he escrito en mi experiencia creo que el autocompletar no juega más en contra que a favor tú lo tienes activado porque no me aclaro a desactivarlo porque hay sí que hay información que a veces quiero tener y otra información no no me apetece tanto y además hay veces que sí que quiero sí que quiero tener en algunos proyectos sí que quiero tener esta información y otros no el para si lo que quiero tener es soltura a la hora de saberme las propiedades o saberme las etiquetas ahí lo que necesito es quitarlo autocompletar y usarlo el primer día quiero poner una etiqueta me voy a mi me voy a mi html que no sé dónde está pues este mismo he cogido otro que no si yo quiero aprenderme mi etiqueta o quiero saber cómo se escribe la abreviatura o lo que sea pues el primer día pues lo voy a tener que buscar lo busco y veo cómo se escribe venga pues el segundo día lo intento escribir y el tercer día sin el autocompletar los primeros días van a ser más incómodos porque voy a tener que buscar las cosas pero cuando vaya pasando el tiempo de repente me voy a dar cuenta de que escribo súper rápido de que voy súper rápido de que sé lo que estoy haciendo porque no estoy eligiendo entre las opciones que me dan sino estoy 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 diciendo no no yo quiero esto entonces a mí una de las cosas que me ha ayudado a a tener como una visión más global o a o a tener más control sobre sobre mi cómodo sobre mi código es no tener no tener el autocompletar puesto es una tontería pero pero es una de las cosas que me ha dado a lo mejor no es tanto velocidad sino soltura a la hora de quitar el autocompletar muchas veces parece una locura porque no voy a saber hacer nada va a saber hacer millones de cosas y y además creo que el el ir a buscar información sobre sobre cosas que necesitas sin que sin que te la vayas sugiriendo si no tienes que ponerte a ir a buscar información pues favorece que que invierta un poco más de tiempo en pues esto porque esto por no sé cuánto en investigar un poquillo más y en aprenderlo a lo mejor son son cosas de viejo es lo que es lo que más mejor solución o sea mejor mejor resultado me ha dado vale y luego tenemos las extensiones es un poco lo mismo que la que la terminal nuestro editor viene con un montón de extensiones ya por defecto con temas no sé qué hay temas preciosos los ponemos que bonito que colores que amarillo hay mira esta extensión hace no sé qué y hace no sé cuánto que gracioso venga la pongo cuantas extensiones tiene tiene instaladas pues no tengo ni idea pero tengo aquí una lista que la voy a abrir voy a voy a deshacer los cambios porque no me porque no me interesan en este caso y el otro día cogí la lista de la lo puedo abrir aquí y voy a abrir no sé tengo aquí el mi listado de extensiones lo voy a ver mejor aquí vale pues la lista completa pues hay alguna esto 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 no hace que que el editor vaya mejor eso hace que el editor vaya peor cuantas más extensiones tiene más puertas más frente más frente abiertos tiene que puedes tener que cada uno puede tener las extensiones tengo extensiones pues muy no bueno pues yo que sé pues a lo mejor está para hacer pantallazos o alguna que o alguna es porque he estado en un en un proyecto con angular que que me venía bien tenerla y no me preocupa mucho pero en general el equipo este va va bastante va bastante suelto si tuviese un equipo que que es más modesto pues pues a lo mejor diría más cuidado es una de las cosas que va que hace que vaya que vaya un poquito mejor tener menos extensiones las extensiones hacen millones de cosas y una de las cosas que hace es comerte la vida sin sin mar ya tengo la de la de marco esta esta va a morir pero esta va a morir en directo esta como era tanta para deje lleves como deje ya una menos pues mañana en un proyecto necesitas 50 cosas que te ayudan un montón a tope pasado a estar en otro proyecto que no las necesitas fuera fuera todas y cada una de ellas ajo que bien venga pues ahora esto va a ser cortico vamos a ver algunas algunas extensiones que que me parece que para para maquetar son son maravilla pura a ver a ver a ver pues mira esta que te colorea lo la llave este es maravilloso voy a abrir bueno voy a abrir un archivo nuevo y lo vamos a decir no sé si ajs por ejemplo vamos a cambiar el idioma el lenguaje vamos a llamarle javascript javascript por ejemplo vamos a hacer una función paco que tenga no sé que haga un objeto vale pues esto una de las cosas que va haciendo es coloreandolo y este objeto tiene un método no lo sé que es paquísimo joder lo hicimos súper mal bueno paquísimo eh que es otra función y lo que hace esto es que te va coloreando los 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 paréntesis si es que tuviésemos esto entre un paréntesis y no tengo muy claro por qué pero podríamos bueno en este caso a lo mejor no pero si lo hiciésemos lo marcaría si no hemos dejado uno uno regulero nos lo pone en rojo que siempre ayuda bastante para para verlo esta es una de esas de esas yo había puesto como como tres como tres secciones pues la de ayudas visuales la de ayudas visuales son casi todas las que las que tengo los linters que ya veremos uno de de css los linters lo que hacen es tú le das como no es que te marca te marcan errores pero no tanto errores te marcan errores de estilo aquí tengo por ejemplo la de la de el linter de markdown ahora mismo no saber no saber markdown es un poco es un poco raro pues porque se usa se usa para se usa para casi todo no es verdad solo lo usas tú es verdad yo lo uso mogollón yo lo uso para hacerme para hacerme mi lista de lo que necesito en cualquier momento soy súper de hacer listas tienes que escribir una documentación rápida en markdown bar a tiro hecho pues este 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 linter ya viene con una serie de cosas tú lo puedes configurar por supuesto y te va y te va marcando errores generalmente de estilo oye mira es súper poco intuitivo aquí tenemos el error md 0 42 que no tiene links vacío este error no tengo bueno esto es el 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 corrector pues el linter tú lo puedes un linter tú lo puedes configurar para que digas mira yo quiero escribir este tipo de código de esta manera entonces te dice oye mira lo está escribiendo mal entonces pues tú podrías decir oye yo quiero que después de un título haya un espacio o quiero que no lo haya los linters sirven para esa cosa el de markdown pues me funciona bastante bien lo uso bastante y me aseguro que todo lo que escribo más o menos va igual a veces no lo hago caso a veces no lo hago caso a ver que eso estas son listas que me he hecho por gusto tampoco nos vamos a poner el que puedas lanzar un un servidor web desde tu desde tu editor super es una de esas cosas que hacen que vaya peor por supuesto pero es súper es súper cómodo mañana tengo un html voy a hacer aquí un html chumba index.html vamos a llamarlo index de verdad le hago un index.html y aquí lo voy a hacer un no sé qué voy a poner un unicornio no sé si van a salir a la primera hoy sí venga voy a poner el unicornio y el sol y el este porque hace un calor que te muere vale y lo voy a poner dentro de un párrafo dentro de un h1 vale pues si yo este html lo quisiera ver pues el live server me lo lanza y me lo abre en el navegador súper rápido ya está eso me sirve para que a veces quiero hacer una prueba muy tonta con html y css porque estoy en un proyecto y algo que no sale y me viene súper guay irme a otra a otro proyecto vacío y crear pues algo con css o algo con javascript para tocar un momento porque code pen pues tiene sus cosillas pues con el live server este lo lanzo si te gusta más la consola pues seguro que hay un montón de cosas que puedes tener instaladas en consola y y te y te van a ir fetenake yo prefiero tenerlo en el yo prefiero tenerlo en el navegador ya también preferencia esto me da también una url que la puedo que la puedo que la puedo pasar bueno la puedo pasar si me sé si me sé mi ip si no no al dispositivo móvil y ya lo veo oye mira pues que se ve el móvil también se ve se ve fetenake que maravilla por ejemplo podría ir con las extensiones que no quiero ir tampoco con las extensiones una a una porque tengo aquí un montón de pero sí que puedo ir más al principio vamos un poco en orden estas dos están muy guay cuando tú escribes una etiqueta o cuando la renombra pues se cambia automáticamente vengo aquí y digo ay voy a voy a hacer un párrafo pues tengo mi párrafo abierto y cerrado guay ya no quiere un párrafo quiere una sección pues se va como siempre esto tiene efecto efecto secundario a lo mejor a lo mejor si de repente te faltan espacios en algún sitio o si haces reemplazos masivos y cortas bueno estas cosas estas dos extensiones hay que tenerlas con mucho cuidado si yo la he tenido desactivada muchísimo tiempo y me la activé hace poco bueno pues por darle otra oportunidad pero normalmente soy más partidario de oye prefiero ir despacio y ver y ver yo lo que tengo abierto y cerrado que esto me lo hago automáticamente que se quiere tener maravilloso que no se quiere tener fantástico esta es una de mis extensiones favoritas voy a abrir un proyecto más grande y lo lo vemos voy a abrir quiero este quiero todo el proyecto vale aquí tengo mi aquí tengo mi proyecto mi proyecto como bollón de cosas y vamos a suponer que en el tema 1 me dejé algo por hacer y me puse aquí un comentario algo que me he dejado algo que me he dejado bueno realmente esta no es para esto estoy trabajando en mi archivo en este por ejemplo y tengo que ir todo el rato bueno si que es bastante largo tengo que ir todo el rato subiendo y bajando y tengo que ir copiando cosas de un sitio para otro ¿por qué? pues porque he cogido una lista que hay en otro sitio la he puesto abajo y estoy copiando bueno pues yo puedo ponerme en una línea lanzar mi mi bookmark y me sale mi y me sale un un cosico ahí al lado ahora me voy a la otra parte donde estoy trabajando y digo mira pues es que aquí tengo la imagen de no sé qué y esta imagen no se me puede olvidar o la tengo que tener muy en cuenta porque estoy trabajando con ella y o aquí tengo la variable o aquí tengo los colores no lo sé pues me vengo aquí y le digo vale vamos a volver a ponerle un marcador ahí y ahora me voy a al otro día que estuvimos viendo que estuvimos viendo sas y aquí en el stss en mi archivo donde están las variables digo mira es que es esto que luego nunca lo encuentro lo tengo que buscar o tengo los z index aquí entonces tengo aquí mi mi icono que me ha puesto la extensión donde tengo todas las cosas que he marcado de manera que si quiero ver el ul en algún momento porque porque estoy viendo otra cosa y digo ah joder he hecho ojo no joder pero hubiese hecho joder igualmente o joder donde están los z index porque los tengo estoy escribiendo código y de repente me da cuenta que hay un archivo hay un bloque que tiene que ir delante de otro pues me voy y aquí lo tengo como marcadores pero dentro de mi proyecto por esto también es súper importante tener el proyecto abierto entero no el archivo no varios proyectos el proyecto en el que estás trabajando y estos marcadores los tienes tú en tu proyecto no lo tiene el resto de compañeros tú lo pones y te marcan las cosas como pues como tú vas viendo que no te gusta pues pues lo puedes quitar pues lo puedes quitar de aquí y ya no hay y ya no hay ninguno sin sin más pues a mí me ayuda pero mogollón este es el de coloreal que hemos visto antes este este con este tengo tengo sentimientos encontrados porque porque yo prefiero yo prefiero cuando me voy a un cuando me voy a un a un proyecto yo prefiero yo prefiero ir cogiendo las clases que necesito y y y la voy copiando y y ya me la llevo a donde quiera si no esto esta extensión te permite seleccionar un un cachorro de html le da a css extract y entonces te pega o sea te copia las clases un poco en el orden que las va encontrando no las repite que eso está que eso está muy bien bueno pues pues a veces ayuda a veces si no lo quiere usar no lo usa tener un corrector ortográfico es súper buena idea porque mañana porque mañana va a escribir algo que no que no que no es correcto y o lo vas a pegar y esto te va te va te lo va a marcar en azulito oye eso no esa palabra no no va así igual tenerlo está guay no tenerlo pues también code por defecto al al lado de los colores te pone te pone te pone un cuadradito a mi se me pone súper nervioso yo prefiero que me ponga el color así que lo pueda ver y esto es lo que y esto es lo que hace esta extensión está 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 bastante guay con los con los transparente y lo oscuro hay algún problema sobre todo pues si tiene un tema oscuro si tiene un tema claro pues con los claros pero en general me va bastante bien esta es otra que que me parece maravilla maravilla maravillosa yo estoy trabajando en mi archivo en mi archivo de lo que sea y puedo hacerme comentarios o puedo decir mira este aquí aquí no tiene mucho sentido porque porque el archivo es muy pequeño pero el archivo muy grande está bastante guay esto es el tema y esto es el detalle y esto te va creando anclita igual te vas a al icono que ha hecho la extensión y puede ir de una a otra en atom había un había un plugin que hacía que hacía una cosa mucho mejor que esta y te creaba una tabla de una tabla de un índice al principio bueno en archivo más o menos grandes pues sí que me sí que está guay sí que está guay usarlo a lo mejor no siempre o a lo mejor no nunca pero pero está bien el editor config lo vamos a ver después este es un rollo macabeo esto te pone esto te pone aquí a la derecha te pone uno te pone unos errores no sé si puedo si puedo ver alguno si puedo ver alguno a ver si se puede ver alguno sí supongo que sí podría hacer por ejemplo algo así ah pues no no ah porque lo tengo porque lo tengo quitado lo puedo puedo tenerlo quitado es que es muy pesado no se llama así ah porque lo tengo desactivado lo tengo desactivado porque es un rollo que te pone errores así todo el rato está guay cuando te sale uno pero cuando de repente carga el archivo de alguien y te salen o tuyo y te salen 300 errores o algo que te o algo que te ha o no lo sé pero quiero ponerlo mal vale no te sale da igual en general esta esta guay porque te marca los errores cuando te marca 500 errores ya empieza a dejar de tener gracia cuando te marca muchísimo te cuesta leer el código de normal de normal lo tengo lo tengo deshabilitado aquí en el ejemplo está muy bonito ahora imagínate toda la línea así sin mal está guay pero pero bueno tampoco hay que hacerle la ola ni nada este también mola un montón este te saca una opción aquí en la barra de status y te enseña el proyectico así en con las ramas que hayas hecho aquí en este aquí en este a lo mejor no tiene no tiene no tiene mucho pero si hablo por ejemplo a ver que tengo por aquí a esto no de eso no deberíamos ser además bueno da igual si hablo por ejemplo este que tendrá que tendrá más cosillas le está costando le está costando un poco de un poco de vida cuando he dicho que iba a ser tecico porque a lo mejor no va tan suelto pues tiene tienes como un a esto se ha quedado ahí sin hacer que ha pasado bueno pues tiene un gráfico un poco de cómo han ido de cómo ha ido tu proyecto con tu rama y tu historia el de traducir está guay a veces necesitas traducir una palabra muy rápido y te da igual el resultado no lo sé y y coge y te la copia del portavoz ah no te la copia bueno pues el otro día cuando dice ahí está le he dado mal coge y la traduce en el momento tú le puedes decir acá a qué idioma se lo quieres traducir cómo lo quiere hacer pero 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 está 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 bastante guay esto hace un poco parecido a lo que se hace un poco parecido a lo al al que te coloreaba lo pero lo que te lo que te hace es que te colorea la la inventación te la colorea un poquito tampoco es una tampoco es un locurón tampoco es que se vea maravilla pero este huele está dentro de esta sección esta sección está dentro del body un poco dentro de esas ayudas visuales que que no me parece que no molestan mucho y que y que te ayudan a a perderte menos esto era el servidor web tengo algunos de markdown tengo uno de música este de música me da mucha rabia porque no lo quería tener pero medio envidia lo puse puedes controlar spotify desde aquí efectivamente puedes controlar spotify desde aquí pero además el roya que en este tiene como unas métricas que también hay que cogerla con con mucho con mucho cuidado porque tú estás muchas veces escuchando música y hay músicas con las que te vienen más arriba y músicas con las que te vienen menos arriba eso también hay que verlo un poco porque un día estás como muy como muy a tope con la música que más te gusta pero el trabajo que está haciendo horrible y eso no funciona pero bueno pues me hacía gracia y me lo instalé perdón por existir no miréis la música que escucho que luego alguno va a decir la mierda y a veces tendrá razón a veces muchas veces escribo música en bucle entonces hay canciones que pues yo que sé hay una que me dejé el otro día como yo calculo que ha estado como una semana en bucle todo el rato me lo dejé bueno no sé no sé que no sé no 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 sé cómo justificarlo simplemente pasó y ya está tampoco vale esta es otra que también mola un montón es también de es también de comentarios de sobre el proyecto si me voy a abrir el proyecto entero este no 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 lo guarde vale vamos a suponer que pues lo que estaba diciendo al principio el día 1 aquí pues hay algo que hice regulero pues pues le digo yo mira esto está esto está regular hay que cambiarlo y luego días de semanas después en el css madre del amor hermoso madre del amor hermoso madre del amor hermoso esto hay que cambiarlo esto hay que ponerlo en condiciones esto hay que ponerlo bien y a lo mejor le voy a poner un emoji el del grito vale y y yo que sé y ayer mientras estaba haciendo el listado yo que sé pues en verdad no sé cómo se comenta ah pues con html esta lista hay que bajarla pero claro yo voy poniendo cosas que quiero hacer y esas cosas se van la voy poniendo y en el momento me siento bien pero esas cosas se van se van quedando en el olvido el to do tree este hace que esas cosas no se queden en el olvido nunca más tiene en todo tu proyecto donde ha ido apuntándote cosicas y que cosicas ha ido apuntando los comentarios de antes también te lo también te los coge y tú puedes ver un poco vale pues aquí tengo cosas que quería que quería apuntarme y esto y esto está un poco regulero y esto aquí pues a ver cuánto tiempo tiene pues igual dentro de esa ayuda visual pues pues por qué no cuando cuando luego llega llega un proyecto más tocho porque eso al final es una cosa que yo estoy haciendo los domingos un poco por gusto pero cuando estoy en un proyecto y abre esto y de repente te das cuenta que ese proyecto tiene tu dos ahí de de largo de largo recorrido que ha pasado pues para que no se nos vayan olvidando esas cosas para poder apuntarlas y que el recopilarlas lo haga alguien por nosotros no tenemos que hacerlo todos nosotros esta a mí me gusta bastante esta a mí me gusta bastante el dot block es para javascript es para las funciones se quitan con pues no lo sé no lo sé se quitan no se quitan con con que la marquen porque luego tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes o sea no son una no son un listado que tú marca y desmarcas si la quitas tienes que ir al comentario y quitarlo pero luego tú puedes ponerle aquí diferente a ver a ver es que he borrado no sé si tengo o tengo o era bueno tú le puedes poner diferentes diferentes palabras clave te puedes hacer tú las que tú quieras si lo de que se quitasen automáticamente el comentario como marcándolo estaría guay a lo mejor yo no yo no querría que se quitase automáticamente querría que que se marcase como hecho que se cambiase por un por un hecho y y sería y a lo mejor incluso la fecha pero bueno a ver eso es lo que lo que me molaría pero claro por ejemplo podría podría haber sido algo así pero no no lo hace aquí aquí no te deja simplemente te lleva a donde está y tú te buscas la vida como yo te es como yo te hago la lista pero la comida te la haces tú vale el dog block es como más antiguo que el sol vamos a coger un javascript de funciones y vamos a hacernos una función yo que sé una función que suma a y b y te devuelve pero bien escrito a más b o sea es que solo de prueba que esto que esto no tiene sentido pero si pone el barra asterisco asterisco pues te deja un te pone una especie de plantilla para documentar un poco tu función que hace tu función los parámetros que recibe que es lo que devuelve es una tontería a veces sí a veces no a veces sí y a veces no este lo contaré otro día el css.com yo no sé vivir sin él lo que hace es que te te ordena el el css como tú le digas esta es otra maravilla cuando yo estoy en code y necesito duplicar esta página pues por defecto no puedo duplicarla no sé si ahora mismo se puede pero hasta hace poco no se podía pues esto hace que te aparezca un duplicar archivo o carpeta yo con eso ya ya me deja ya me deja ya me deja vivir y estas son más o menos las las que tengo tengo link esta también está muchas veces guay ahí creo que creo que creo que he borrado algo he hecho algo ahora lo mire esta te permite te cambia creo que te cambia el color de aquí arriba dependiendo del proyecto pues si tienes varios proyectos abiertos para que no te confundas de ventana la he usado cero veces pero la tengo ahí con intención de usarla ah y esta esta esto es maravilloso esto es maravilloso mañana tienes que poner un número random un no se que hay gente por ejemplo Libra que nos cuesta muchísimo decidir o eso se dice no es del todo cierto y es y esta extensión pues te deja elegir un random lo que sea necesito un Iván no se porque creo un Iván pero necesito el nombre de una de un país necesito un entero necesito un número de teléfono necesito yo que se pues tiene tiene varias cosas pues ahí tiene Amacio cuando estoy probando cosas y no y necesito algo no te lo da todo pero pero tiene tiene varias opciones y no y no no me parece no me parece nada mal esto es linter cses ya lo veremos adelante está lo que pasa que está guay y no está guay pues por ejemplo yo aquí tengo yo aquí tengo mi mi variable ¿no? si si tuviese un color que creo que creo que se va a ver bueno creo que se va a ver mejor si yo ahora pongo me voy a a mi a mi a mi y le digo oye mira esto tiene background vamos a escribirlo bien $bg pues esto te dice dónde está dónde está la variable el valor de la variable está guay lo único que para enseñarte la información de esta criatura tienes tres ventanas por encima tres ahí lo dejo a veces cuando me ayuda estoy muy contento porque hay que bien que bien porque para que uso sobre todo esto te dan un figma o un sketch o un invisión o un lo que sea y tú pones todos tus colores todas tus cosas empieza a maquetar y de repente te va a la tercera página la tercera página sale un gris y el diseñador lo ha llamado en el invisión figma sketch lo que sea lo ha llamado de una manera en un sitio de otra manera en el otro y tú coges y empiezas a escribirlo y dices vale pues mira yo sé que este es el D4 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 y empiezas a escribir tu extra light gray lo que sea y ahí te dice no pues este es el D4 pues no pues no era el D4 yo quería el D4 pues para cosas así ahora como contra como contra absoluto aquí tienes tres ventanas por encima que es que que es que me dan ganas de de suicidarme tres veces una por cada ventana pero bueno pues útil útil es más o menos esas son más o menos las extensiones que he tenido la que esta es de las que más uso porque muchas veces te dan un proyecto que es antidiluviano y no tiene nada y necesitas echarlo a andar otras veces necesitas hacer una prueba rápida y necesitas echarlo a andar ahí tengo el servidor luego tengo una serie de ayudas visuales que me molan o que me echan una mano y luego están los temas linter pues el linter de markdown el de css el de el de javascript el que lo que haya pues seguramente lo estoy usando y ahora vamos a ir con el editor config voy a voy a voy a deshacer todo me da igual deshacer todo deshacer todo vale el el editor config es un archivo de configuración que lo que hace es que configura tu editor en vez de que mañana mañana estás trabajando en grupo o yo lo uso también cuando lo trabajo cuando trabajo solo pero mañana estás trabajando en grupo y y todo el mundo debería tener más o menos la misma la misma configuración los mismos saltos de línea lo mismo el mismo sistema de tabulación no pero es que resulta que yo uso atom vale no pero es que resulta que yo estoy utilizando webstorm porque es lo que mola ahora o como se llame yo estoy utilizando no sé lo que estoy utilizando pero estoy utilizando otra cosa pues estaría guay tener un sistema que que cambiase la configuración de tu editor sea cual sea tu editor y que cada uno trabaje como quiera todo igual pero como quiera el el que cada uno trabaje como quiera es súper importante porque 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 la hora hay que echarla igual pero no entiendo muy bien por qué hay que sufrir entonces si a ti te gusta más un editor u otro pues porque no lo va a usar el código a lo mejor tienes que escribirlo de tal manera correcto pero lo podré escribir donde yo quiera creo a lo mejor utilizar word para escribir código pues un poco un poco demasiado no pues que yo utilizo bim y es fuera de mi fuera de mi casa ahí está la puerta que lo puede hacer como lo puede hacer como quiera seguramente sé que utiliza bim y escriba más rápido que todo el equipo junto pero no para nada pues entonces hay un hay un royaquen que se llama que se llama editor config y que sirve específicamente para eso editor config lo tenía abierto de antes pues no no miréis mi resultado vale aquí está el editor config lo voy a poner un poquito más grande tampoco tiene una página locura esto es espartano espartano total pero este archivo no tiene muchísima configuración pero te deja poner pues una serie de cosas no pues el carácter de fin de línea si al final del archivo quiere una línea nueva o no la quiere la codificación ahora la codificación a día de hoy no es tantísimo problema es muy raro quizás sea un problema con la gente de windows porque windows es la peste pero también es verdad que tengo mucho tiempo llevo mucho tiempo con el no siguiendo el lapidista lo que están haciendo y no sé cómo está pero antes era la locura ¿cómo sabes que es la locura? pues porque mi nombre tiene una Ñ si tu nombre tiene una Ñ o tiene una una tibre y lleva un tiempo aquí sabes que esto de la codificación es una locura en vida pues te permite te permite configurarlo para todos los archivos para todos los documentos o solo para algunos como quiere inventar y el tamaño ahora vamos a hablar de eso entonces esta criatura tampoco tiene 500 opciones tiene como 5 o 6 pero ya está para muchos editores esto ya lo coge lo coge por defecto y para otros pues hay que hay que instalarle un plugin aquí está Visual Studio Code que que aquí está el Visual Studio normal el web store ya lo coge porque su majestad lo coge todo pues adiós pero los bonicos pues mira pues por ejemplo Atom o Coda son bastante bonicos Sublime también es bastante bonico Visual Studio Code es una patada en en la bonitidad es cero bonico pero el Microsoft Microsoft es muy regulero es muy regulero con TechMate también era bastante bonito vale pues todo eso te permiten tener un te permiten tener un plugin que te lo que te lo haga que te lo que te ajuste la configuración porque ajustar a ajustar algunas configuraciones pues no es especialmente no es especialmente agradecido a lo mejor ahora en voy a abrir bueno Code tiene un tiene una ayuda que se que te la instala en en la línea de un cliente de un click de estos que te instala en tu terminal y puede abrir la carpeta en la que está escribiendo code punto ahora no lo hace y quedó fatal pero así lo ha hecho jajaja vale pues he leído el config aquí no en code no no lo coge por defecto y tiene una extensión y tiene una extensión que sale aquí pues la la ratica la misma ratica que sale allí es un ratón yo que sé si un ratón una ratica eh el terminador de línea que es el que es el terminador de línea yo estoy aquí y como que hace todo no tengo ni idea de la mitad de la cola a ver y se puede poner el terminador de líneas que no tengo muy claro eso eso cómo va bueno como me parece que el chat también lleva un poco de un poco de retraso tú puedes poner code simplemente y te abre y te abre el editor puedes poner el code punto y te abre la carpeta en la que estés o puedes abrir un archivo en concreto pues quiero abrir eh ah pues no lo sé ah el terminador de línea sí 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 perdón es que me he equivocado pensé que estaba sí que lo puedes cambiar aquí este lo puedes forzar para que sea para que sea para que sea uno para que sea o para que sea otro sí que sí que puede ahora lo vamos a lo vamos a poner entonces a lo que iba pues te instalas tú te instalas tú tu extensión te vas a la carpeta raíz de tu proyecto lo podrías tener lo podrías tener dentro pero esto es donde tiene que estar en la carpeta en la carpeta de raíz del proyecto y aquí te creas un archivo yo lo creado ahí donde me ha dado la gana ahora lo pondré bien editor config pero bien escrito si lo ponemos mal no va a funcionar si lo ponemos bien funcionará ha salido bien en el sitio correcto y entonces pone esto no he entendido muy bien exactamente qué hace pero pero ya me dirá el problema que tengo en ponerlo y ahora le digo mira yo sí que quiero que todos los documentos que todos los archivos tengan una línea final y quiero que este sea el exactamente y quiero que sea este que se quiero que sea el carácter final de línea y luego además quiero pues que todo mi todo mi todo mi archivo se intenten contar y el espacio y el espaciado porque aquí hay ahora después lo vamos a ver una cosa del carácter con el que intenta y otra cosa es el tamaño que tienes inventado pues yo quiero que sea dos o cuatro o seis o ciento veintitrés tengo que poner un número vale venga de todas maneras yo tampoco queda muchísimo no te vas a perder la cosa pero a lo mejor resulta que en que nosotros tenemos unos archivos pues mira no es que tengo unos json y los json tienen que tienen que tienen que ir con espacios nada de nada de nada de nada de tabuladores pues se lo pone bueno los json y los md estoy viendo aquí como se pone cuando hay cuando hay varias varias extensiones pues me vengo aquí me pongo mis llaves y le digo y los md y entonces cada vez que habrá que habrá ahora cuando ya he guardado he guardado esto y está cogiendo la nueva configuración si yo me voy a un si yo me voy a un es que no sé si en si aquí se va a ver bien porque lo tengo súper voy a ver si poniendo lo más grande vale aquí delante de delante de cada línea se ven dos punticos si yo ahora si yo ahora escribo otra cosa se ven flechitas las flechitas son tabuladores los punticos son espacio si me voy a mi a mi archivo md que le he dicho en el editor config que los md tienen que ir con espacio cuando me vaya a mi md y quiera hacer pues no sé pues quiero hacer una lista uno y dentro ah mira pues sí que está cogiendo el pues me ha dejado totalmente polimentiroso debería haber cogido o a lo mejor o a lo mejor lo he puesto lo he puesto mal a ver a ver que hemos hecho mal vale que eso no está bien hijito esto lo podríamos haber puesto para todos aquí que tampoco que tampoco hace daño y a lo mejor eso está buscando un archivo con esto creo que le estoy diciendo cualquier archivo esté donde esté y vamos a volver a irnos a nuestro a nuestro markdown que estaba por aquí y vamos a pues sigue sigue cogiendo sigue cogiendo mal me ha dejado totalmente por por mentiroso es lo típico que es lo típico que uso siempre y y algo no le debe estar gustando ahora vale pues esto que he puesto esto que había puesto antes parece ser que mucho 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 no le ha gustado no sé si por el espacio o o por el orden a ver ahora sí antes no y ahora sí pues antes estaría algo mal escrito entonces ahora cuando voy escribiendo mis rollos pues esto me lo hace con con espacio y si me voy a mi a mi html que estará o a mi sas tengo aquí el sas y quiero poner .paco y dentro vamos a ponerle aquí no le ha gustado tampoco el algo habré puesto no muy bien ah no 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 perdón aquí me lo está poniendo bien lo que tiene que usar es tabuladores claro que sí punto opaco cuando también es paquito opaquísimo y esto me lo va haciendo con mis tabuladores como yo le he dicho y ahora porque porque quiero utilizar siempre que pueda no siempre voy a poder utilizar tabuladores o espaciados a veces tengo café aquí a veces a veces a veces voy a a veces voy a voy a estar utilizando un pues a lo mejor cuando estoy haciendo un json necesito que sea espacio a lo mejor estoy utilizando un lenguaje de programación en concreto que necesita que sea espacio o estoy utilizando algo en mi entorno que necesito utilizar los espacios pues cuando tengo que usar las cosas de una manera pues la uso no pasa nada pero siempre que pueda a mí me gusta usar tabuladores porque me permite me permite cambiar el tamaño de cambiar el tamaño del inventado sin cambiar el código vamos a ver por qué por qué querría hacerlo y por qué no voy a hacer esto un poco más chiquitino vale vale vamos a escribir a lo mejor algo que más rollo con más código se va a ver mejor ¿no? vamos a hacer una tabla igual cero bueno ya nadie hace tabla así bueno haciendo mail tienes que hacer tabla así no vale aquí tengo la tabla voy a poner mi t voy a poner mi mi cabecera con mi tr y voy a poner un par de td que van a tener lo quiero arriba pero vamos a escribirlo bien y vamos a poner un par de td y esto va a ser de dos y aquí tengo el de body con mi cr y con dos td estos dos td lo voy a copiar de arriba y aquí de esto le vamos a poner th aquí por ejemplo me viene estupendamente el rollar con ese que me cambia los pared los pared de etiquetas pues guay cuando estás haciendo cuando estás haciendo cuando estás haciendo tablas la posibilidad de que tenga esta tabla y y dentro de otra y dentro de otra es muy loca y entonces tiene un montón de de niveles de inventado ahora ahora generalmente casi todo el mundo tiene un monitor más o menos poco modesto poco modesto o amplio no tiene 24 pulgadas tiene 27 pulgadas tiene un monitoraco antes antes eso no era así entonces el el poder ver el poder cambiar el el tamaño de del inventado está está bastante guay no sé por qué no me aparece el no me aparece ahora aquí porque lo he puesto muy grande vale vale a lo mejor tiene que estar más pequeño todavía ahí está aquí tengo el el tamaño de inventado a lo largo a lo largo del día yo puede ser que quiera cambiar este tamaño de inventado varias veces por diferentes por diferentes razones ahora ahora es más normal que a lo mejor estemos casi todos trabajando en remoto fue que buen día a lo mejor ahora no es el momento más ideal no pero qué buen día hace me voy a ir a casa de mi colega que tiene piscina y te coge el portátil no te lleva el monitoraco porque ahora casi todo el mundo tiene tiene portátil te coge el portátil te va allí y está en frente de la piscina trabajando con tu portátil podría ser que te hubiese un refresco barra cerveza barra vermouth dependiendo de la hora que sea y entonces de repente tiene una pantalla más chiquilina y entonces a lo mejor tener un espaciado más grande pues no mola a lo mejor pues tú dices mira yo quiero que sea algo más chiquitico pues porque por el tipo de tarea que estoy haciendo ahora mismo me compensa así pero luego resulta que que tu colega pasa de currar y se va a la piscina y te dice te dejo mi monitor y tiene un monitoraco así de tocho o está en la oficina cuando se vuelva si se vuelve y y y te ha ido a hacer a una reunión en estar en una sala muy chiquitica con todo eso y quieres tener las cosas más más recogidas pero luego te va a tu asiento te va a tu mesa tienes tu pantalla y dice pues yo no tengo por qué sufrir me voy a poner la letra el tamaño de letra un poco más grande que eso es otra cosa que que tampoco nadie te lo fija ni te dice el tamaño estándar de letra es el 16 tú pon el que tú quieras pues esto es igual esto es como 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 tú quieres verlo pues resulta que yo estoy en un en un en un entorno pues más favorable y me pongo mi tipo de mi tamaño de letra más tochaquen y me lo separo más y lo y veo las cosas con con más comodidad a lo mejor esto no lo hacen nunca pero pero a lo mejor sí a lo mejor entre entre 2 y 4 2 y 6 pues puede pues puede barajar y puede ir cambiando a lo largo del día si esto yo lo hago si esto yo lo hago con con tabuladores me permite hacerlo sin cambiar el sin cambiar el código yo tengo aquí 6 archivos que son los que los que estoy modificando y este cambio no no se está reflejando ninguno de ellos y ahora si ahora lo vuelvo a cambiar y digo mira quiero 3 porque a mí ahora estoy en una fase en la que me gustan los impares pues yo lo veo más claro con un poco de más tamaño y a 3 pues no hay ningún problema y si mi compañero quiere verlo más más justico puede hacerlo y todo estamos trabajando con el mismo código las cosas siguen estando en las mismas líneas pero cada uno lo vemos como queremos nadie a nadie a todo el mundo le resultaría muy raro que alguien llegase y dijese en este proyecto se trabaja con un tema blanco es una locura o en este proyecto utilizamos la tipografía tal otra locura pero sin embargo si que llega alguien y te dice en en este proyecto vamos a utilizar espacios para tabular y vamos a hacerlo a dos espacios y eso pues te dicen que es una cosa estándar te dicen que es que es mejor que locura que venga por defecto puesto así en el editor o que o que haya un equipo porque si Airbnb trabaja a dos espacios a mí eso me da igual eso no hace que el código sea mejor eso no hace que tu código funcione mejor o peor si yo esto sin embargo lo tuviese lo tuviese con espacio yo lo puedo convertir a espacio si esto yo lo tengo con espacio y lo guardo voy lo que voy a hacer es voy a deshacer todos los cambios para verlo mejor si si voy a deshacer todos los cambios los cambios se pueden deshacer de aquí a Cholonaque ya está todo deshecho esto lo voy a cerrar lo voy a cerrar lo voy a cerrar si yo ahora me voy a mi a mi index y lo tengo con dos espacios y yo quiero trabajar pues con más me puedo venir aquí y decirle oye que mi espacio ahora tienen que ser de cuatro y entonces cuando vuelva cuando vuelva a tabular voy a poner un y voy a poner un y ahora mi código sí que es diferente yo podría tener igualmente podría tener una tarea que cada vez que guardo cogiese esto y me pusiese lo pero eso hace que que cuando mañana quiera cogerme el mismo código y verlo en otras condiciones no lo puede hacer sin embargo con los tabuladores sí que puedo hacer eso y el código no cambia y un compañero puede tener el código más amplio otro más estrecho yo a lo largo del día pues mañana llego y estoy trabajando en una parte del proyecto con unos css pequeñitos por componente y el y a lo mejor quiero más tabulación para para verlo mejor o a lo mejor no la quiero y me da igual pero luego mañana me voy a mi portátil de 13 pulgadas y no tengo que estar ahí arramblando ahora resulta que en mi proyecto han dicho que la tabulación es a cuatro espacios y a mí me vendría guay para esto que estoy haciendo en la cafetería al solete pues que fuese un poquito menos pues esas cosas se pueden hacer con tabuladores lo que más me gusta de los tabuladores es que permite que otro compañero a lo largo del día o en general pues vea las cosas un poco más acorde con el mismo código y a nadie hay que mentirle diciendo que es un estándar por eso los tab volan mogollón y los espacios volan menos si mañana toda esa gente que va a muerte con tabular con espacios tuviese que tabular con la barra espaciadora pulsando uno a uno se acababan se extinguían los los espacistas y nos quedábamos los de los tabs ya está ya no hay ya no hay mucho más sí síganme para más consejos de por qué usar tabs y matar a la gente que usa espacio bueno matar matar echar por orden al volcán ay 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 no no lo que lo que hay que hacer es que es que usen es que usen cuando se puede cuando no cuando no se puede no se puede y no se puede luchar pero muchas veces cuando en un equipo hemos hemos abierto el melón de hablarlo mucha gente no tenía muy claro a qué se refería todo el mundo cuando estábamos hablando en el tema de tab y espaciado hay dos temas uno es el carácter que se usa y otro el tamaño el tamaño no importa bueno a veces sí no yo qué sé entonces a mí lo que me gusta es que tú puedas tener más o menos flexibilidad si si tú quieres usar un tema de un color o de otro eso todo el mundo lo entiende si tú quieres utilizar una tipografía otra todo el mundo lo entiende si pones tu tipografía elegida como la Comic Sans pues va a haber gente que no lo va a entender pero pero será ese tipo gracioso o esa tipa graciosa de la mesa 3 que que usa la Comic Sans y y verá a tu compañero decir ha visto ha visto ha visto que estaba que está programando con Comic Sans y otro dirá que me quedas contando y entonces irán a tu mesa y dirán oye qué tal no sé qué y mirarán y y verá gente llorar pero eso está guay también ¿no? hay formas de hacer mal hay formas de hacer mal hasta aquí hasta aquí todo el rollo son una hora de 35 me parece demasiado como resumen hay que conocer el editor que estamos usando hay un montón de cosas que hace que haga cosas no quiere decir que las tengamos que usar que se puedan hacer según que cosas no quiere decir que las tengamos que usar probad si sentís que no va a ir firme no va a ir eh con cierta soltura con el código probad quitar el autocompletar y dentro de un mes me contáis que tal ha ido no vais a ser fiel acá pero pero vaya pero va mucho mejor muy rápido va mucho mejor muy rápido eh si el si el ordenador es modesto no lo cargáis con cosas si podéis tener las cosas la terminal fuera afuera usar un editor config siempre que podáis eh aquí lo he borrado porque lo he porque le he dado a deshacer pero pero lo creo lo creo lo creo de nuevo lo creo de nuevo súper rápido eh vamos a crearlo aquí vamos a ponerle punto esto es que me da rabia de de que vaya a crear una un archivo nuevo y no te y no te coja el foco pero bueno se tiene que llamar el punto editor config y si no no lo sabemos de memoria que no hay por qué saber saber de memoria en editor config.org tenemos la chuleta podemos coger y copiar la parte de chuleta que no que no mole con comentario con comentario sin comentario si no nos gustan los comentarios pues lo quitamos este comentario del principio sí que me suele gustar porque mucha gente no sabe no sabe la url y le cuesta buscar por alguna razón que desconozco y entonces por aquí le decimos mira pues queremos el charset este me he escrito mal luego otra escribir mal es igual a autf8 y queremos esto lo voy a copiar de hecho voy a copiar este mejor entonces este lo voy a poner aquí le voy a decir para todos los archivos quiero que utilice start y cuando tenga un json o un md quiero que utilice espacios pero quiero que lo ponga a dos y esta es la configuración que voy a utilizar en los siguientes proyectos esto es como paso dado ya no se retrocede y nada más si hay alguna duda o si si hay alguna duda no tiene que ser tampoco ahora que hace que ya está pero ya debe estar yo creo que ese coche de ahí se está derritiendo y la escalera esa que hay por ahí encima yo creo que está ya ya combando hacia abajo muchas gracias por venir si tenéis dudas preguntar si tenéis dudas ahora preguntar si tenéis dudas más tarde sabéis dónde estoy a esto lo dejaré subido luego más tarde pero ya después de la siesta o algo así y si os ha servido genial si no ha servido pues ya lo ya lo siento y voy a poner voy a poner la careta del final quien la he perdido joder aquí ahí en plan sonrisa ah bueno pues sí sí que la he puesto venga pasarlo bien intentar no pasar mucho calor mañana baja al menos en Madrid y como 10 grados la temperatura lo que pasa es claro que es de 40 a 30 no de 30 a 20 que es lo que molaría beber mogollón de agua y ya está y en cuanto encuentre donde se donde se para esto le doy a parar pero en cuanto joder porque no le porque no aquí venga por la sombra ya está ya está ya está ya está ya está